¿Recuerdan el bote? ¡Uy! ¿Qué es eso? Sé que te sientes sola. Déjame ser tu mamá. Deja que te alimente. Ven a mi lado. Y tendrás muchos nuevos amigos con los que jugar. ¡Gracias! Y bueno amigos, pues vamos a continuar. Y bueno, pues nos quedamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver. Ok. Aquí tenemos el libro. Vamos a examinarlo. Dice. Esta es la poción que tenemos que hacer. Dice. Tan frío como soy, pero si me usas, arderé fuertemente. Otro. Dice. Brillante como el sol, pero no te quemaré. Solo te produciré una ácida sonrisa. Ok. Me imagino que ha de ser el limón. Esto ha de ser los cerillos que tenemos. Fluye. Hijo de sangre fría. Deja que tu cuerpo baile a través del río. Me parece que ha de ser el pez. Tenemos que pescar. Y ligera y hueca. Soy la libertad de los pájaros y el lápiz de los hombres. Ok. Me imagino que esa es la pluma que tenemos aquí amigos. De palontras. Tenemos el limón. Tenemos los cerillos. Y tenemos que arreglar esta caña de pescar para poder pescar. Ahora sí que valga la rebusnancia. A ver. Vamos para acá. Vamos para acá. Aquí está el río, pero está averiada la caña. Entonces vamos a tratar de buscar la forma. Vamos a ver si él nos puede dar. Nos las puede arreglar. Porque como pueden ver amigos. Está. No tiene anzuelo y el hilo de pescar es demasiado corto. Ok. Me imagino que con ella vamos a poder hablar. Vamos a ver. Bien. Hilo y tela para hacer cosas. Y botones. Ok. A ver. Es un buen día para las buenas telas e hilos. A tu servicio. Dice. La vendedora. Ok. A ver. Yo quiero hilo. Ok. Ok. No dice nada. A ver aquí. Hola. Soy Frank. ¿Qué está haciendo? Buenos días. Soy Proter y estoy moldeando esta pieza de hierro. Ok. Oh. ¿Para qué? Creo que eso ya lo habíamos leído. Tengo que entregar unas piezas de reloj para el relojero. Oh. Ya veo. Así que puedo hacer todo tipo de cosas metálicas. Claro. Si tienes alguna idea podemos hablar sobre ellas y pim pam hacerlas. Está muy bien hacer eso. Gracias señor. Bueno. Tengo que seguir trabajando. Pero si me necesitas ya sabes dónde estoy. A ver. Vamos a darle la caña. Señor. Mira. Encontré una caña de pescar. Pero está rota. ¿Puedo ayudarme? Déjame ver esto. ¿Dónde está el anzuelo? ¿Has visto el anzuelo? Eh. Eh. Dijo usted exactamente lo mismo que dijo otra persona en el hospital. ¿En serio? ¿Quién? ¿En qué hospital? El psiquiátrico Oswald, señor. La enfermera. Cuando rompí la cortina. Oh. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Eres un poco rara. A ver. Bueno. Olvidémoslo. ¿Podría usted hacerme un anzuelo para la caña de pescar? Sí. Hagámoslo. Si me das una moneda puedo darte medio anzuelo. Si me das dos monedas tendrás un anzuelo completo y funcional. No necesito la mitad de un anzuelo. Lo necesito entero. Todo completo te costará tres monedas. ¿No que dos? Una moneda por medio anzuelo y dos monedas por uno que funcione. ¿Trato? Oh, señor. Es usted complicado. Le traeré sus monedas pronto. Adiós. Ok. A ver si le enseñamos la... A ella. Hola, señorita. Me preguntaba si tiene hilo para la caña de pescar. ¿Tiene caña de pescar? Hilo. Oh, sí. Algo tengo. ¿Lo quieres? Ajá. Sí, por favor. ¿Cuánto es? Bueno, pues mucho. Así está bien. Oh. Me refiré al precio, señorita. Necesitaré lo justo para la caña de pescar. Oh. Olvidé poner un precio. Ya ves. Nunca antes había vendido nada. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero ¿sabes qué? Te lo puedes llevar. Espero que te haga feliz. Ok. Tenemos el hilo. El hilo. Y... Oh, wow. Gracias, señorita. Espero que fije algún precio y venda algo pronto. Adiós. Pues sí. Como nada más regala las cosas, ¿no? Puede ser. Ok. Tenemos que conseguir tres monedas. Entonces vamos a tener que jugar otra vez con él. Voy a cortar el video, amigos. Para que, pues... No se haga tan... Largo el video. Y corto cuando ya tenga las tres monedas. Ok. Ahí está. Tres monedas, amigos. Vámonos. Bien hecho, pequeña criatura. Es toda una campeona. Ok. Vamos a darle las tres monedas al... A este. Ok. A ver. Ahí está. Aquí tiene tres monedas, señor. Maravilloso. Gracias. Y aquí está tu anzuelo. Espero que te sirva. Ok. Muy bien. Gracias, señor. Es perfecto. Ahora tengo que irme a Dios. Ok. Vamos a combinar todo esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos la caña, amigos. Combinamos todo. Vamos a pescar el pez. Valga la redundancia. Ahí está. Vamos a usar la caña. Usamos aquí. Ahí está. Tenemos un pez. Vean. Su cara de felicidad. Ok. Y bueno. Ya nos quitamos la caña, amigos. Ya tenemos esto. Ahora ya tenemos todos los... Todos los objetos que nos pedía el hechicero, amigos. Vamos a dárselos. Y posteriormente vámonos aquí a invierno. Y vamos a ver qué nos dice. Ok. A ver. Vamos a ver aquí. Ok. Uno, dos... Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Muy bien. Entonces, en el uno... En el uno que era... Era tan frío como soy. Pero si me usas, arderé fuertemente. Vamos a poner los cerillos aquí. A ver. Usar ahí. Ahí está. Uno. Este debe de ser dos. Ok. El dos... Solo te producirá una ácida sonrisa. Es el limón. A fuerzas que es el limón. Ahí está. El tres, ¿qué era? Fluye hijo de sangre fría. Deja que tu cuerpo brille a través del río. Ok. El pescado. Ahí está. Y la pluma. Ahí está, amigos. ¿Ya? ¿Qué sigue? Vuelve a la victoria. Vuelve a la deliciosa victoria. Enhorabuena. Gracias, señor. Estoy lista. Recuperemos las piedras. Jeje. Si empezaremos por el fuego. Ok. A ver. Cotrem ha despertado. Cotrem está vivo. En la cima de la montaña. Él estará esperándote. Él tiene mi gorro. Mi bonito gorro de hechicero. Tráemelo. ¿Eh? ¿Su gorro? Jeje. Sí. Las piedras están escondidas entre mis herramientas de hechicero. Por eso no puedo recordar nada. Ja, ja. Pero ahora estoy recordando. Ve a la cima. Encuentra a Cotrem. Y vuelve cuando tengas el gorro. Entonces podemos hacer el resto de cosas. De acuerdo, señor. Recuperaré su gorro. A ver. Vamos a la montaña, amigos. Ya le dimos todo al hechicero. Vamos a ver. Dice que el gorro que lo tiene en la montaña. Vamos a ver. Ah, ya está. Vean. Uf. ¿Quién se atreve a despertarme? ¿Quién? Ok, a ver. Oh, cielo. Estás vivo. Siento molestarte, señor. Soy Fran. ¿Fram? Ya veo. No sé lo que significa eso. Bueno. No sé qué significa exactamente. Solo mi nombre. Oh, de acuerdo. El mío es Cotrem. ¿Quieres saber por qué? Claro, cuénteme. Cotrem significa nacido en el cielo. Yo solía ser una estrella. Y como nací en el espacio es bastante lógico. Oh, wow. Nunca conocí a una estrella en persona. Encantada de conocerle. Igualmente, Fran. Entonces, ¿qué te trae por aquí? El gran hechicero me dijo que me llevase el gorro. Así que, si no le importa, no puedo hacer eso. Estoy divorciado. ¿Qué quiero decir con divorciado? Solo he listo el gorro, señor. Es importante. No puedo. Si te doy el gorro, toda la isla sufriría. Tendrás que buscar otra manera de volver a casa. El rey me dijo que no hay otra manera. Por favor, ayúdeme. Ya te lo he dicho. No puedo. Mi esposa me dejó. Ella era la que cubría mi cima. Si me quito el gorro, mi caliente lava puede matarlos a todos. Incluida tú. ¿Dónde está su esposa? Ahora lo mejor puedo hacer que vuelva. Ella decidió que era el momento de empezar una nueva isla. Así que, cortó conmigo. No tuvo oportunidad de preguntarle por qué. La he hecho tanto de menos. A ver. Oh, así que, ahora ella es su propia isla. ¿Sabe dónde está? Creo que está en el agua. De lo contrario, sentiría fuertemente su presencia. Pero no. Oh, amor mío, amada esposa. Esposa. Veré si puedo encontrarla, ¿de acuerdo? Y entonces usted me dará el gorro. Solo si ella vuelve. De lo contrario, ya sabes lo que puede pasar. No puedo poner agua o alguna cosa encima de su cabeza, señor. Como una roca o algo en su lugar. No. Me gusta este gorro. De acuerdo. Vuelvo ya mismo. ¿Ok? Me parece que ya vimos a su esposa. Yo ya recuerdo dónde está, amigos. ¿Recuerdan el bote? Uy. ¿Qué es eso? Sé que te sientes sola. Déjame ser tu mamá. Deja que te alimente. Ven a mi lado. Y tendrás muchos nuevos amigos con los que jugar. No quiero que seas mi mamá. Das mucho miedo y no me gustas. Fran, ¿con quién estás hablando? El gatito nos está preguntando. ¿Eh? Con la mujer caí de pie. Eh, no es nada, gatito. Uf, ¿estamos teniendo visiones? Ok. Vamos al lago, amigos. ¿Dónde estaba? Aquí está. A ver. Ahí está. Me imagino que aquí vamos a encontrar a su esposa. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí está, amigos. ¿Sabía? ¿Sabía que estaba aquí? A ver, vamos a ver. Hola, señorita. Despierte. Tengo un mensaje para usted. Sí, hola. Hola, mensajera. Buenos días. A ver. Sí, señorita. Soy la mensajera del amor. ¿Amor? Oh, pero tú no eres rosa. ¿Rosa? No, soy la mensajera del amor marrón y verde. Mmm. Ya tiene la mensajera del amor algo que compartir, ¿eh? Sí, por supuesto. Estoy aquí en nombre del amor para que vuelva con su esposo. No, él me puso muy triste y nadie tiene derecho a ponerme triste. Comprendo, pero ¿qué le hizo él? Era tan caliente y me enamoré de él por eso. Pero después se hizo frío y aburrido. Me sentí dejada de lado. Lloré tantas veces. Él solía hacer crecer una hermosa flor roja solo para mí en muestras de su amor. Pero este año nada surgió. ¿Y sabes qué? Soy yo la que le protege todo el tiempo. Solo quiero su consideración. Es todo. Pero señorita, si encuentro esa flor para usted, ¿volverá? Supongo. Pero no tengo esperanzas. Además, ahora gobierno mi propia isla. Iré a ver si puedo conseguir la flor roja. ¿Sabe dónde crece? Siempre debajo es muy diferente del resto de flores. ¿Debajo de qué, señorita? Debajo de mi marido, por supuesto. Tráimela y volverá con él. Ok. A ver, vamos a buscarla. Dice que debajo de su marido. O sea, que debajo de la montaña. Vamos a ver. Si está acá. Aquí está. Esta flor está brotando demasiado despacio. A ver. Ahí está. Esta debe ser la flor que necesito. No puedo cogerla con mis manos. Tiene puas muy poderosas con el cuchillo. Ahí está. Ok. Vamos a darle la flor. Ok. Ahí está. Vamos a darle la flor, amigos. Y ahora sí. Vamos a ver si ya pueden regresar para que ya nos vean. Dice. Tráime la flor roja de debajo de mi marido y volveré con él. Ok. Aquí está. Señorita, la encontré. Mire la flor roja. Oh, muchas gracias. Es preciosa. Eres de hecho una gran mensajera del amor. Gracias, señorita. Deberíamos volver con su marido. La eche de menos. Te veré ahí en temporada de invierno. Ok. A ver, vamos con el volcán y hagamos que sea invierno para que regrese su esposa. Ok. A ver ahí. Ahí está, amigos, ya. La cima de esta montaña es muy alta por alto. Ok, a ver. En invierno. Ahí está. Jeje, es genial. Veros a los dos juntos. Y ahora me gustaría llevarme el gorro, por favor. Muchísimas gracias. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Vamos, mi amor. Escala hasta la cima. Uf. Vean. Y aquí está el gorro. Gracias de nuevo. Ok. Ahí está el gorro, amigos. Wow, gracias, señor. Ahora tengo que ir a dar el gorro al gran hechicero. Adiós. Vamos a darle el gorro al hechicero ya para que... Vamos a ver qué nos dice, amigos. A ver. Aquí está su gorro. Ahí está. Aquí está su gorro, señor. Oh, mi gorro. Siento la sabiduría fluyendo por mi cuerpo. Me siento feliz. Esto es genial, señor. ¿Qué es lo siguiente? El regalo de la tierra. La fruta. A ver. A ver. Creación de selectivos y azarazos elementos para comer hermoso, ¿verdad? Jeje. Sí, es increíble. Sí, la fruta me está hablando. Dice el libro. Mi libro de sabiduría está en la biblioteca. Pero ten cuidado. El libro estará escondido. Así que tienes que ser insistente y paciente. Bien, señor. Iré a la biblioteca entonces. Espera. Hay una contraseña que necesitas para poder entrar. Déjame pensar. Piensa. Tiene que ser algo así sobre lo que aprendimos. Ah, ya lo recuerdo. La contraseña es. Tus sentidos básicos son manipulados fácilmente. Ciérralos antes de aprender. Oh, intentaré recordar eso. ¿Qué significa? Significa que muchas veces permitimos que nos manipulen el entendimiento. Siempre deberíamos utilizar nuestro sentido común. Claro que sí. Y ahí debería decirte qué pensar o en qué creer. Ten hambre de conocimiento y te verás en constante evolución. Eso te hará libre y hará que ames cada segundo de tu vida. Oh, creo que es divertido pensar y aprender. Y ser curioso ayuda mucho. Me voy ahora a la biblioteca y encontraré su libro. ¿Qué? Vamos a la biblioteca, amigos. Ay, perdón. Y vamos a ver. Estaba de este lado. No. Estaba de este lado. Estaba por acá. Aquí. A ver, cambiamos de estación. Ahí está. Uy, ¿qué es eso? ¿No lo recuerdas, Frank? Eres una asesina. ¿Qué? Eres una niñita chiflada. Las niñas chifladas deben ser castigadas. Es Frank, vean. Haz lo que digo. Haz como hago, Frank. Salta. ¿Qué? ¿Empezó a llorar? No, no quise matarles. Yo no quería. Oh, mi querida. No escuches esas cosas malvadas. Eres fuerte. Deja que salgan de tu cabeza, querida. Estoy loca, gatito. Dímelo. No, querida. Solo tienes que ser fuerte. No lo dejes jugar con tu cabeza. Oh, gatito. Me siento completamente rota. Me duele el pecho. Oh, querida. Aquí estoy para ti. No llores. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, querido. Deberíamos continuar. Vayamos a la biblioteca. ¿Ok? ¿Qué tipo de visiones son esas? A ver. La biblioteca está cerrada. Recuerda, solo abrimos en otoño e invierno. ¿Ok? Vamos a abrir en otoño. Ahí está. Alto ahí. ¿Tienes la contraseña? Sí, así es. Sí, de acuerdo. ¿Cuál es la contraseña? Déjame recordar las palabras. Es algo así como... Tus ojos y oídos son sentidos limitados. Cierra los antes de aprender. Bien. ¿Y por qué es eso? Lo que solo entonces podemos ver es como esta ciudad antes era invisible para mí. El conocimiento está en todas partes, incluso en la oscuridad y en el silencio. Puedes entrar. Diviértete. ¿Ok? ¿Ya podemos entrar, amigos? Ok. A ver. Vamos a ver qué dice aquí. Hola. ¿Qué estás leyendo? Un libro con muchas letras. A veces pienso que algunas letras dan mucho miedo. Quizás deberías leer algo con fotos en lugar de eso. Oh, sí. Quizá otro día, querida. Ahora, si no te importa... Oh, lo siento. Disculpa. Ok. A ver aquí. Hola, señor. ¿Qué está haciendo? Ah, estoy buscando mi libro especial. Oh, siento preguntar, pero ¿por qué está ahí en la escalera? Usted tiene alas. Ah, porque la escalera fue hecha para ser utilizada, por supuesto. Pero, ¿y si la necesito usarla? Entonces tienes que esperar tu turno. Pero, ¿y si es una emergencia y no puedo esperar tanto tiempo? Deberías haber llegado antes que yo. Lo siento, pero tengo que seguir buscando. Ok. A ver aquí. Hola. Oh, hola. ¿Por qué no estás leyendo? Oh, porque primero tengo que encontrar un libro especial. Ah, los libros especiales son geniales. El que estoy leyendo también es muy especial. Oh, eso es genial. Bueno, entonces seguiré buscando mi libro especial. Ok. Aquí están los... ¿Esto qué es? Oh, esto es grandioso. Debería ser los números de Intersta. Este es uno, dos, tres, vean. ¿Cuántos aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Este significa diez. Este significa veinte. Este significa treinta. Y este cuarenta. Ok. Diez, veinte, treinta y cuarenta. Ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. Son los números. Ok. Bueno, uno, uno. Uno y uno. Aquí dice que es uno y uno. Hay dos. Dice, así que esto es uno y uno. Dice ahí dos unos. Uno y uno son dos. Entonces dos. Me imagino que es este, ¿no? Este es cuatro, ¿no? Es este. Ahí está. Dos y uno son tres. Me imagino que es este. Tres y dos son cinco. A ver, ¿cuál era el cinco, amigos? Es la E. A ver. Cinco y tres son ocho. El ocho me imagino que es este. Ocho y cinco son trece. Imagino que es este. Son trece. Este es trece, ¿no? Ahí está. ¡Wow! Lo hizo. Soy tan genial. Ahora tengo que girar la manivela. Ok. A ver. Ahí está. Gire la manivela y luego qué. A ver si cambio de estación. Veo muchos libros, dice. Ahí está. Este debe ser el libro del hechicero. No alcanzo. Ok. ¿Cuánto está la escalera? Aquí está. ¡Wow! Aquí está, amigos. Ok. Ese es el libro. Oh, esto parece interesante. Aunque no puedo leer el texto. Son las cuatro estaciones, vean. ¡Wow! A ver. ¡Uf! Vean. Habla de cosas interesantes. Vean, una embarazada. Una embarazada. Y aquí vean cómo nace. En el pentagrama. ¡Uf! Se ve que aquí nacemos. Y todo, vean. Adoran. Vean la criatura. El monstruo. Parece que la gente lo quiere. ¿Por qué iba a amar a la gente un monstruo tan maligno? A lo mejor tienen miedo. ¡Puf! El miedo nos hace hacer cosas estúpidas. Vean. Esto parece como un ciclo de algún tipo. Me pregunto qué significará. ¿Años, quizá? Me gusta pensar que hay cinco como yo. Así que a lo mejor es eso. ¿Qué es eso? Nunca había visto un esqueleto teniendo un bebé. Parece que el bebé va a nacer con una gran cabeza. La gente cabezona y simpática como yo. Supongo que al gran hechicero le gusta dibujar. Ah, ojalá pudiese entenderlo. Ok. ¿Es todo? Pues ya tenemos el libro, amigos. Vámonos. Vamos a darle el libro. Y, bueno, pues vamos a ver qué nos dice, amigos. Yo siento que nos van a... Todavía tenemos que ir al bar, este. Pero ya no me va a dar tiempo de... De grabarlo. Así que, pues, vamos a ver qué. A ver. En invierno. Ahí está. Ok. Vamos a darle el libro. Ahí está. Señor, aquí está su libro. Estaba dentro de la cajita de música. Había el muñeco. Queje de la cerradura Itward. Suena divertido. Gracias por el libro. Ciertamente me hace recordar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. ¿Y ahora qué? Le quedan dos cosas a la estrella. Sí. Pez en el agua. A ver. Ahí está. Pez, pez nadando libre. Vuelve, pececito. Vuelve a casa. ¿Qué? ¿Uf? ¿Lo regresó a casa? Guau, señor. ¿Despertó al pez? Sí. Porque recuerda cómo hacerlo. ¿No es hermoso? Eso es magnífico, señor. ¿Puede hacer eso con otros seres como humanos? Por supuesto. Pero solo si las circunstancias son favorables. Pero las circunstancias no son a menudo favorables. Ya veo, señor. Así que necesitamos encontrar las piedras perdidas, ¿cierto? El pez me dijo que mis zapatos están en los pies de un increíble bailarín. ¿Sabes dónde puedo estar el bailarín? No tengo ni idea, dice. Creo que lo sé. Iré a ver. Ok. Me imagino que tenemos que... Ay, perdón. Ya sé dónde está el bailarín. Está aquí. No. La deja ponerme en primavera. ¿Está aquí? Debe de estar aquí a fuerzas. ¿Aquí? Ahí está. ¡Oh, oh! Había un agujero detrás de la leña. Espléndido. ¿Ahora qué? Vamos, gatito. Ve dentro y recuerda. Necesito una entrada para entrar. ¿Ok? Necesitamos encontrar la entrada para... Para llegar aquí. Así que a lo mejor puedes quitársela a alguien. Pero no quiero robar. Solo la tomaremos prestada, gatito. La devolveremos después, ¿vale? Vale. Ok. Y ya entramos, amigos. Pero... Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si les gustó este video. Si les está gustando esta serie, amigos. Suscríbanse. Dejen su like. Activen la campanita para que YouTube... Les notifique cuando yo subo un nuevo video. También aquí en la descripción. Les voy a dejar listas de reproducción. De juegos similares a estos. Plataformas. 2D. Indies. Y bueno, amigos. Y nada más que decir. Mi nombre es Arturo Álvarez. Y nos vemos hasta la próxima. Y buena suerte. Ve. Y nada más que decir. Gracias.